Bienvenidos a Modo Café. Hoy vamos a conocer sobre nuestro campeonato internacional de baristas de la mano de David, Mariela y Marcela. Y yo estuve con Marcela Frasinelli que nos contó todo sobre nuestra comunidad. Esto es Modo Café. Bueno, seguimos presentando parte del equipo. Hoy estamos con Marcela Frasinelli, gerente de comunidad. Hace un año que está allá con nosotros. Bueno, primero quiero que me cuente, darle la bienvenida a Modo Café y que nos cuente un poco cómo fue sus comienzos en esto que son las comunidades de los recursos humanos. Bueno, gracias. Gracias, Mauro. Muy feliz de cumplir este aniversario en Café Martínez. Yo soy licenciada en Recursos Humanos. Hace muchos años que me dedico a los recursos humanos. Hace más de 20 años, afortunadamente, cuando descubrí mi vocación, empecé a trabajar en una organización educativa y de ahí empecé a crecer en el mundo de los recursos humanos porque me apasionan. Hoy ya no hablamos de recursos humanos, hablamos de comunidad, hablamos de personas. Es por eso que me encanta el término de gestionar la comunidad de Café Martínez, que se extiende no solo a los colaboradores, franquiciados, sino también proveedores y toda la comunidad de clientes y de donde conectamos. Por eso se habla del término comunidad. Hace, como les decía, más de 20 años que trabajo. Trabajé en distintas industrias, en fundaciones educativas, trabajé en bancos, en consultoras y en los últimos años en retail y específicamente descubrí otra gran vocación que es el café. Amo profundamente el café. Entonces, poder estar en una empresa, una compañía como Café Martínez con un propósito tan noble de juntos lograr que lo bueno crezca, para mí es maravilloso y ese es mi recorrido y no le veo el fin. Creo que es súper potenciador para las personas. ¿Cuánto hay para hacer? Un montón. ¿Un montón para hacer? Sobre una base súper sólida y saludable, con valores abocados al crecimiento de las personas, al desarrollo. Así que muy feliz, muy feliz. Muy felices también nosotros y en un año se empezaron a ver un montón de cosas. O sea que todo lo que estás contando, tu experiencia, se está viendo reflejada. Lo cual nos pone muy contentos porque hoy quien no trabaje con la gente, quien no saque lo mejor de cada uno, creo que está fuera de la época. Hoy creo que hay mucho por hacer en ese sentido. ¿Qué cambios grandes notás desde hace 20 años? Me decías que estás en esto. Hoy los chicos son muy diferentes, ¿no? Sí, sí. Las generaciones cambiaron un montón y eso es maravilloso, ¿no? La constante es el cambio y sobre todo muy acelerado post pandemia. Es como que inclusive el cambio cambió. Exacto. El cambio cambió. El cambio cambió. Tal cual. Se aceleraron muchas cosas. Se aceleraron muchas cosas. Y hay un montón de cambios positivos. Y de entender que las nuevas generaciones, y nosotros trabajamos con los Caféliens, que son todas las generaciones, pero que las nuevas generaciones realmente buscan empresas con propósito. Donde se sientan identificados con el fin de la organización. Entonces, el principal cambio diría justamente eso, ¿no? Que los jóvenes buscan un espacio donde puedan, primero, coincidir con los valores de la organización y donde realmente sientan que están haciendo algo más grande, ¿no? Más grande en torno al cuidado al medio ambiente, a la sustentabilidad, al aprendizaje. Y también valora mucho su bienestar, ¿no? Que quizás antes, en términos de bienestar, no era algo que las organizaciones se abocaran al 100%. Y hoy está comprobado que cuidando el bienestar de los colaboradores, cuidando también esto que decías antes, de poder escucharlos, de poder desarrollarlos, de dar un espacio donde puedan crecer como personas y como profesionales, es totalmente exponencial en los resultados. O sea, aquellas compañías que crecen y siguen posicionándose, tienen equipos consolidados donde justamente tienen oportunidades de hacer lo que mejor saben hacer y pueden aportar y sienten ese sentido de pertenencia y de propósito. Así que ese es como uno de los grandes cambios disruptivos. Bueno, por supuesto que la tecnología no es la misma de hace 20 años atrás a hoy. El trabajar en la casa, ¿no, Marce? También. También. La hibridez, te diría. La hibridez. Porque sí, si bien hay ciertas posiciones que suelen ser bastante remotas y trabajar desde las casas o de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque eso también nos permitió abrir fronteras y tener trabajando, trabajar desde Argentina para otros países o tener colaboradores que están en el interior del país. Es maravilloso, abrió esas fronteras. Por otro lado, también la conexión humana y el uno a uno en estas épocas donde post-pandemia la salud también, sobre todo el bienestar en general y la salud mental es tan importante, también se necesitan esos momentos de conexión. No es todo remoto, ¿no? Es una hibridez donde la persona pueda trabajar de manera remota, pero también tenga momentos de conexión con propósito, ¿no? Y esto te lo conecto a que hoy también las organizaciones no son tan jerarquizadas, sino que se trabaja más por proyectos, con agilidad, en células. Entonces, uno en un equipo puede tener trabajando alguien remoto, alguien presencial, pero es también muy, muy maravilloso cuando el equipo se junta y puede conectar con otras áreas. O sea, diría no full remoto, pero sí la hibridez y la posibilidad que eso brinda, ¿no? Lo importante es medir objetivos, ¿no? Medir resultados. Tal cual, tal cual. Esa es la clave. Es fundamental. Y de los jóvenes, lejos de quejarse de lo que es hoy las nuevas generaciones, creo que nos tenemos que adaptar y buscar lo mejor, ¿no? Porque tienen muchísimo para dar. Hoy los chicos te sorprenden por un montón de cosas, por la imaginación que tienen, por la independencia. Así que en ese sentido, bueno, hay que adaptarse. Te quería preguntar de Caféñas, ¿no? Que lo estamos usando mucho. ¿Qué te sugiere hablar sobre Caféñas? Mirá, Caféñas es un concepto que me encanta porque los Caféñas somos todos. A nivel generacional, a diferencia de cuando uno habla de generaciones, de los centenias, de la generación X, los Caféñas atraviesa todo rango etario, ¿no? Entonces, son los jóvenes, los no tan jóvenes, Caféñas atraviesa. Pero tiene la gran particularidad que todos los que somos Caféñas estamos en movimiento, buscamos nuevos desafíos, esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de conectarnos con un propósito y trabajar de manera colaborativa, en proyectos. Entonces, me encanta el término Caféñas porque habla de diversidad y sobre todo habla de inclusión, inclusión de distintos rangos etarios, de distintas profesiones, de distintas maneras de pensar, pero con un punto en común que viene de la mano de seguir creciendo y desarrollándose como persona y también como comunidad, en este caso Martínez, ¿no? Y, bueno, también hay campañas y vamos a contar un poco qué es esto de Caféñas, pero en la Argentina considero que somos muy Caféñas, somos un país que justamente representa eso, ¿no? El dinamismo y las ganas de seguir creciendo y desarrollándose, sin importar el ámbito o la situación en la que nos encontremos, ¿no? Así que... Bueno, te voy a pedir como último que me comentes un poquito cómo abarca el Club Martínez a la comunidad, el Club Martínez, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene dentro de Martínez? Y para que la gente lo conozca. Sí, el Club Martínez es fundamental porque, bueno, primero que son todos Caféñas. Todos los integrantes del Club Martínez sin duda son Caféñas. Lo que genera el Club Martínez es esta unión, este poder potenciar a esos clientes que nos eligen día a día y con mucha frecuencia porque encuentran esta experiencia de superadora, de consumo, esta experiencia de propósito, de poder compartir o de llevarme el café también y de tomarlo en la instancia donde quiera. Pero el Club Martínez en la comunidad es fundamental y forma parte de nuestra gestión. De hecho, estamos haciendo actividades con los integrantes del Club Martínez en torno a lo que es café y a la educación, en torno a una cata o una experiencia sensorial. Y el Club Martínez es una extensión de la comunidad Martínez, ¿no? Totalmente. Y que nos va marcando el paso. Hay un montón de información súper rica del Club Martínez, de cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando quizás no tanto. Tenemos muchísima información de ese Club de Fidelidad. Así que es muy sólido, tiene una gran cantidad de clientes. Ya tenemos un millón, ¿no? Tenemos más de un millón, ya superamos. Ya pasamos. Ya pasamos la barrera del millón y ahí lo celebramos con nuestros clientes que más frecuencias y que más nos eligen. Pero creo que todavía hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Y le decimos a todos nuestros clientes y a todos nuestros clientes que se sumen al Club Martínez, que hay muchas ventajas. Y, bueno, muchísimas gracias, Marcela. Gracias a vos. Vamos para adelante con todo, que hay mucho por hacer. Y muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias y, bueno, y feliz de, entre todos, hacer que lo bueno crezca. Gracias. Nuestra historia no es solo la nuestra. Es la de nuestros abuelos. Es la de nuestras casas. La de nuestra gente. Es la tuya también. Hoy estamos cumpliendo 90 años. Y por eso, para nosotros no son solo 90 años de historia. Son 90 años de historias. Como la de nuestro primer local en calle Talcahuano. Como la de la tostadora cortada. Sí, una tostadora cortada. Como la historia de quienes nos eligieron como familia. La de quien viene a leer el diario todos los domingos hace 38 años. La de quienes nos eligen para su selfie. Y muchas, muchas historias más. Hoy, nuestro mayor deseo es que sigamos compartiéndolas juntos. Tenemos todo un año para él conociéndolas. Café Martínez. 90 años de historias. Hoy en Modo Café estamos celebrando el mes internacional del café. Yo soy Marcela Frassinelli, gerente de comunidad de Café Martínez. Y estoy acá con acompañantes de lujo, David de Desma. Con la azúcar. Con la azúcar. Nuestro experto en café. Y Mariela Sauceda, representante de Café de Honduras. Y hoy vamos a dedicarnos a charlar un poco de todo lo que vamos a hacer en torno a esta gran celebración del mes internacional del café. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, David. Un placer estar compartiendo con ustedes. Para Café de Honduras es un honor por segundo año consecutivo celebrar el mes internacional de la caficultura. Y un gran privilegio hacerlo este año en conjunto con Café Martínez. Hemos establecido una alianza para poder celebrar a los caficultores y a las caficultoras hondureñas que al final son las grandes protagonistas, los grandes protagonistas de esta historia. Hemos programado un mes completo de actividades que al final en realidad se va a extender dos meses. Vamos a estar dos meses con una celebración permanente que estará centrada en poder difundir buenos hábitos de consumo. Café Martínez para Café de Honduras tiene una significancia muy importante porque compartimos valores, compartimos propósitos que están relacionados con el poder contar siempre la verdad. ¿Qué hay detrás de un producto? La trazabilidad. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál fue el proceso? Y justamente de eso se trata la campaña. Estaremos lanzando una edición especial de Café de Honduras con una etiqueta que muestra trazabilidad, que le da protagonismo al productor, a nuestra región productora. Y adicional a eso vamos a hacer de manera conjunta un trabajo para que nuestros consumidores sepan apreciar la calidad, los atributos de calidad de una taza de café. Y cerraremos el mes con la actividad protagonista de la celebración del Mes Internacional de la Caficultura, que es el Campeonato Internacional de Barismo de Café Martínez. Que dicho sea de paso, aprovecho esta oportunidad para felicitarlo porque nosotros estamos convencidos que la calidad nosotros la podemos incentivar únicamente desde la generación de competencia. Una competencia sana en la que todos nos esforzamos por ser mejores y para garantizar que el cliente, que el consumidor final, se lleva todos los días a su cuerpo la mejor taza de café. Y María, contanos un poco qué va a estar ocurriendo en nuestras tiendas de Café Martínez. En la hacienda de Café Martínez, adicional a que van a tener Café de Honduras, van a poder encontrar de manera permanente mensajes positivos, mensajes que orientan el buen consumo de café. Se van a desarrollar diferentes actividades sobre temas que son de interés para los amantes del café, para los profesionales del café y para los que simplemente son entusiastas y quieren conocer un nuevo mundo. Estamos adicional a eso apoyando una nueva sección que Café Martínez creó y lanzó este año, que es el Coffee Lab, un concepto maravilloso, desde el cual se están impartiendo capacitaciones sobre temas específicos y de interés general. Análisis sensorial del café, talleres de filtrados, talleres de barismo y catas diversas que incluyen desde la experiencia del tueste hasta la degustación final de la taza. Una experiencia maravillosa. Buenísimo, buenísimo. Y hablamos un poco también del campeonato. Este campeonato viene con sorpresas. Viene con varias sorpresas, así que quiero que David nos cuente un poco todo lo que estamos haciendo en esta nueva edición del campeonato internacional. Bueno, muchas gracias, Marce. Este campeonato, sí, nació de la necesidad de Café Martínez de buscar una forma de incentivar a nuestros baristas para que puedan desarrollar toda su expertise, su técnica y más que nada su pasión por el café. Nada mejor que proponer la oportunidad a todos los baristas de nuestra compañía de participar de una competencia inspirada en el World Barista Championship, que es el torneo, el mundial de café que se hace internacionalmente. Internacionalmente, exactamente. Nosotros aplicamos una modalidad similar, no solo para que nuestros baristas encuentren una oportunidad para aumentar su expertise, sino también para ir preparándolos en este mundo del café, ya que no solo Café Martínez busca baristas especializados para trabajar en su marca, sino también para generar cultura de café. Adicionalmente, dejame sumarte que las nuevas generaciones y las no tan nuevas también encuentran en el café una posible profesión que trasciende fronteras, y la posibilidad de formarse y capacitarse y de ser expertos en café hoy es una gran demanda que encontramos en todas las generaciones y que somos precursores de estas formaciones. Así que está buenísimo que apliquemos esos estándares internacionales y que podamos formar a nuestros equipos y a la comunidad en general en esos estándares. Es más, lo que vos decís aplica de primera mano, que me pasó a mí. Yo estaba estudiando diseño gráfico, recuerdo, y cuando conocí Café Martínez, cuando entré a trabajar, que me dieron las herramientas, me dieron las capacitaciones, descubrí que el café era lo mío. Tu vocación. Y di un volantazo de 360 y me dediqué de lleno al café. Y hoy en día puedo decir que soy especialista en café y que estoy logrando ser parte de la organización y jurado del campeonato, el cual me llena muchísimo de orgullo y es una oportunidad que tanto para mí fue un punto inicial para encontrar mi vocación. Y es lo que yo quiero lograr. Que Café Martínez sea, nuestro campeonato sea ese punto en el que los baristas encuentren su gran pasión, que desarrollen quizás un puntapié inicial para decir esto es lo mío y que sea Café Martínez el que te ofrezca la oportunidad. Entonces, en este campeonato lo que nosotros buscamos es realizar una serie de etapas en la que buscamos el expertise de nuestros baristas desde la parte teórica. La primera etapa básicamente es, cada barista tiene que pasar un examen donde tiene que demostrar sus conocimientos teóricos sobre el mundo del café. Después de eso pasamos a una etapa en la que los que van avanzando tienen que enviar una serie de fotos demostrando sus habilidades con Artelate. Una vez que avanzan la etapa de fotos tienen que mandar un video donde ahí ese video te demuestra la técnica que tiene el barista. Tiene que demostrar un buen expertise a la hora de hacer un espresso y a la hora de hacer Artelate. Y finalmente los que logren pasar todas esas etapas tienen la etapa más bonita que me parece a mí que es la etapa presencial en donde se invita a esos 10 baristas semifinalistas que van a tener que hacer una performance de 15 minutos en donde van a tener que presentar 2 espressos, 2 Artelates y una bebida de autor. La misma performance que se realiza en el World Barista Championship. Entonces, una vez que ese barista pudo competir, tiene la oportunidad de competir también en muchas otras competencias. Ya sale desarrollado con la habilidad de demostrar esa expertise en muchos otros lugares. Además de consagrarse como experto barista de Café Martínez, logramos preparar baristas para todo el ámbito, para poder desarrollar cultura y para decir que Café Martínez desarrolla expertos en café. Y para cuándo, para el resto de la comunidad, ¿no? Próximamente también vamos a poder abrir no solo el campeonato, sino formaciones que permitan que todos desarrollen este tipo de carreras. Ya empezamos con algunas experiencias, pero bueno, próximamente se viene a todo aquel que quiera participar y formarse en esta pasión que compartimos. Bueno, en Casa Martínez vamos a poder dar esos espacios. Pero bueno, volviendo al campeonato, ¿se va a transmitir? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser ese evento, esa celebración? El 25 y 26 de noviembre se va a estar transmitiendo en vivo tanto la semifinal como la final. Así que estén atentos a nuestras redes. Van a poder ver la performance de nuestros 10 semifinalistas y la performance final de los 3 finalistas que van a estar participando. De los 10 que compitan, el 25, solo 3 van a tener que hacer una performance completa el 26 de noviembre. Así que estén atentos. El evento es muy lindo. Ya la verdad que la paso muy bien. He llegado a participar de este evento en su momento. Así que lo viví tanto de dentro como de fuera. Y a día de hoy me sigue emocionando llegar a esa última etapa. Así que espero que la disfruten tanto como yo y la puedan presenciar. Los premios que tenemos son increíbles. Son increíbles. Bueno, hablemos un poco de los premios, ¿no? Porque tenemos este año el apoyo y toda la expertise del Café de Honduras. Así que, bueno, ahí los dejo que nos cuenten un poco. Estamos tan orgullosos y contentos de acompañar la excelencia que este año Café de Honduras ha decidido otorgar como premio un viaje a la ruta del Café de Honduras para que puedan conocer esas maravillosas plantaciones de café, hacer una inmersión al 100, conocer quiénes son sus productores, cuál es el proceso que hacen, etc. Y, naturalmente, vivir toda la experiencia del destino Honduras, porque todos nos conocen por el café, pero también somos un extraordinario destino en el Caribe. Tenemos sol y playa y nuestra isla de Roatán, pues, obviamente, estará también recibiendo al campeón y van a poder disfrutar esa maravillosa experiencia que Honduras ofrece. Lo que David decía para Honduras, para Café de Honduras, es muy importante. La excelencia dignifica al profesional. Y eso es lo que nosotros apoyamos. Eso es lo que a nosotros nos mueve para decir, bien, vamos a dar ese premio porque honramos la excelencia. Honramos el trabajo y el respeto que tiene el último eslabón de la cadena hacia nuestro productor, que también trabajó con esmero desde el momento en el que seleccionó la semilla que iba a sembrar, pensando en cómo la iba a perfilar para la tasa de producto centroamericano. Bueno, así que muy, muy contentos. Nos vamos a conocer la ruta del Café de Honduras. Buenísimo. Bueno, entonces, ya estamos ahí cerca de la final. Y como les dijo David, la verdad es que estamos muy, muy contentos y queremos que todos puedan ser partícipes de ese emocionante campeonato y que también se acerquen a nuestros locales a celebrar, a probar el Café de Honduras, a vivir esas experiencias que contaban. Y es un mes de celebración, bueno, es un año de celebración para Café Martínez, son sus 90 años, así que es el mejor momento, hacer de octubre una fiesta cafetera total. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias María y David. Y bueno, nos estamos viendo. Un placer. A celebrar el mes del café. ¿No sentís que cada taza de café es una historia? Nos conocimos de casualidad. Aunque nada es casual, pero creo que los planetas se unieron. Iniciamos un proyecto juntos, un proyecto de convivir. La vida nos unió a través de sensaciones y emociones muy fuertes. Y ahí es cuando decidimos poder emprender y ampliar nuestra familia. Y siempre nos gustó y nos gusta recibir gente en casa. Porque sentíamos que éramos excelentes anfitriones en casa. Nuestros amigos eran las 4 o 5 de la mañana y no se querían ir. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no generar esto en un proyecto propio, en una cafetería? Y poder recibir a toda la gente que queremos y a todos nuestros clientes. Y acá estamos. Después de unos años, decidimos proyectarnos con un Casto Martínez. Nos llena el alma cuando un cliente se va y nos dice que fue feliz en este lugar. Ahí yo dije, misión cumplida. Esta es nuestra casa. Pasamos muchas horas en este lugar. Qué lindo que es que nos reconozcan todo el trabajo que hacemos en equipo con nuestra gente. Todo ese amor. Acá está. En cada taza, en cada rincón de la cafetería. Y así fue como encontramos en Café Martínez una gran familia. Nuestra familia. Bueno, final del programa. Hoy hablamos sobre el campeonato de baristas. Y vamos a tener que esperar un poco para ver quién es el ganador, ¿no? Qué intriga. Qué sucursal ganará, va. Qué barista de qué sucursal ganará, ¿no? Vamos a tener que esperar un poquito, pero ya lo sabremos. Espero lo hayan pasado bien. Y gracias, como siempre. Nos vemos el próximo domingo a las 20 por Canal Metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!